¡Gracias! A Nueva Orleans, me haré una foto ahí con el puente más chulo, tal, me haré una foto en Twitter y volveré a la gente loca. Es que, Toni, esa es la verdadera esencia, ¿no? Y la gente, a ella le sorprende, pero es que lo bonito es poder hacerlo, ¿no? Poder estar ahí, poder haber viajado, poder contarle a la gente lo que haces. Yo creo que eso es magnífico. Y sobre todo, algo muy... que la gente no se da cuenta de la atmósfera de lo que hay ahí, es la actitud para eso. ¿Y el olor que me decías? El olor, o sea, el olor de lo que haces. La vida está ahí para saborearla. Y yo no hay que dejarse ni un minuto ni un segundo de ella ahí, por favor. Cuéntame lo del puente, en serio, que lo que me estabas contando, que alguien te llevará. Claro, seguramente cuando llegue a Nueva Orleans, pues voy a tener amigos que... o voy a hacer amigos ahí que me van a llevar a ver la ciudad. Entonces, claro, vamos a ver, Dios mío, que este hombre no ve. ¿A dónde lo llevamos? ¿El puente de Nueva Orleans? Pues lo llevaremos ahí, nos haremos una foto con él y ellos se sorprendan un poco y dirán, bueno, si este hombre no ve, ¿cómo ve el puente? ¿O cómo ve lo que le rodea? ¿Cómo ve los patitos? ¿O cómo ve...? Pues no, yo creo que ellos... Por eso mismo tú muchas veces tienes la obligación de enseñarles a ellos también. Que no hay discapacidad, sino hay la barrera. O sea, tú pones la discapacidad en juego, ¿me entiendes? No tiene que haber en ese momento ninguna barrera. Tú tienes que enseñar a la gente que tú eres capaz de muchas cosas en ese sentido, ¿no? Bueno, si tú me lo dices, yo me lo voy a creer. Pero no, porque vamos, verás la foto que no vale antes. No, no, pero vamos a ver, vamos a ver, escúchame. A mí el otro día, David, yo me lo pasé en grande. O sea, el tío este chateando con WhatsApp. Y yo decía, vamos a poner en orden aquí. ¿Cómo narices David está guaseando? El tío guaseando, como bueno, y en alguno que no te conoce dirá, mira el chulo este con las gafas negras de Google. Está guaseando ahí, WhatsApp por aquí, WhatsApp por allá. Bueno, pero la verdad es que, mira, eso es la tecnología de hoy. Hoy nos da pide a que podamos llevar un smartphone, a utilizar, a tener una ayuda más a nuestra vida. Y eso es fantástico, que pueda tener las mismas herramientas que tienes tú. Mandar un mensaje, eso es fantástico. Yo tampoco lo hubiera pensado hace años, o sea, te lo aseguro. Pero que lo puedas hacer es ideal, ¿no? Bueno, hace años, ¿cómo lees un periódico? O sea, no. Que tú lees el periódico, que tú lees las noticias, que tú lees todo. Por supuesto, exactamente. Tú lees, pues bueno, tu vida y la mía, pues tú tendrás tú, obviamente tu vida, yo tengo la mía. Pero vamos, no es muy diferente en ese sentido. Y luego veo a Ricardo conducir. Se me caen las lágrimas. Tío, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, te adaptas a todo. O sea, yo siempre digo que las situaciones hay que adaptarse a ellas y a mí no me supuso ningún problema el poder conducir. Fue más un problema burocrático de poder sacarme el carnet de conducir que después realmente lo que me suponía a mí conducir. Y una cosa, en serio, tú estás en una ciudad que a lo mejor otros tienen otra discapacidad, de la pierna, de tal, y oye, tenemos que ir a Madrid, tenemos que ir de la Castillana a Plaza España, tal, vamos a coger un taxi. Y tú tienes el coche abarcado para ahí, dice, no, yo lo llevo. ¿Se acojonan un poquito? Bueno, sí que les llama mucho la atención, ¿no? Sí que les llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que no te conoce, el subirse contigo, pues sí que les da a lo mejor, supongo que un poco de respeto, que hay que entenderlo, ¿no? Yo supongo que a lo mejor a mí también me daría, ¿no? El hecho de, bueno, esta persona sin brazos me tiene que llevar a mí, puf. Una persona sin brazos me tiene que llevar a mí. Claro, pero bueno, o sea, yo creo que ya tengo el carnet de conducir como que pues casi 20 años también. ¿Te ha quitado algún punto o no? No, bueno, sí, sí, la verdad es que no sé, porque pusieron ya hace tiempo una multa por exceso de velocidad, pero creo que no implicaba retirada de puntos porque era muy poco lo que sobrepasaba la velocidad. Y creo que no, creo que no, la verdad que no lo he mirado, ¿no? Pero en ese sentido soy, sobre todo ahora ya con más edad y con familia, soy muy responsable con el tema de conducir, ¿no? Porque además tengo muchos amigos que pues la discapacidad que tienen es sobrevenida por accidentes de tráfico y pues detrás de todo eso, ¿no? De las imprudencias que podamos hacer hay vidas detrás, ¿no? Que después pues se truncan mucho, muchos problemas, mucha gente pues que pasan por esa situación de superar su discapacidad, ¿no? Y que es un momento que no es fácil. Aparte de la natación, ¿qué hobbies tienes? Pues bueno, a mí todos los deportes me encantan, disfruto muchísimo con los deportes, sobre todo con los deportes con amigos, ¿no? De grupo, ¿no? Sí, de grupo, el colegueo de salir con los amigos y el poder picarte con ellos de una manera sana, la verdad que me gusta muchísimo. Ahora mismo pues estoy practicando bastante ciclismo, salgo bastante a correr, este verano después del campeonato de Europa aproveché para hacer el triatlón de Valencia. Ah, sí, te leí en Twitter. Y la verdad que muy contento, muy contento porque, bueno, toda esa preparación que se salga un poco de la piscina pues como que ahora mismo me da la vida, ¿no? Al salirse un poco de la rutina de la piscina en la que después de tantos años pues ya tienes muy como rutina, pues siempre que me salgo un poco de esa rutina la verdad que me da mucha vidilla. Cuando me entero de tu hobby, lloro. De alegría. Pero de alegría. ¿Cómo te puede gustar la egiptología? Sí, la egiptología además y me apasiona mucho porque ahora me estoy leyendo un libro que se llama La pirámide inmortal de Javier Sierra que habla justamente de esto, de la egiptología. Es algo que me ha apasionado incluso antes cuando veía y ahora me sigue apasionando más porque yo creo que a todos, bueno, es un monumento ancestral que está ahí y que es todo un misterio y a mí es que me apasionan, me apasionan siempre, me han gustado mucho y ahora sigo después de perder la visión ya hace años pues sigo con él y bueno, y da para mucho, o sea que a mí me gusta también mucho. ¿Te pasan muchas horas leyendo? Sí, bueno, intento siempre que tengo tiempo pues sí, leo un poquito, me gusta, me relaja y bueno, yo creo que aprendes también, ¿no? Oye, vosotros tenéis, tú en tu caso tienes tres parejas, tu mujer con tu hija, tu perro y Ricardo. Sí, bueno, con Ricardo pasamos muchas horas juntos también. Por eso, ¿no? No, sí, 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 bueno y con él estoy encantado de llevar muchas cosas juntos, de haberlo conocido y bueno, y que nos dejan de... Pero, pero, y tú, tú, en serio, él te vea a ti, ¿vale? Sí, sabes que eres un tío guaperas, estás fuerte, tal, pero ¿tú te imaginas cómo es Ricardo? Aparte de haberlo tocado así un poquito. No, pues, no, no. ¿Tú cómo te crees que es, de verdad, en serio? Bueno, yo Ricardo solamente reconozco el corazón que tiene, ¿no? Eso ya lo sé, espíritu de superación, corazón, tiene un... Tú eso ya lo sé, pero no, ¿tú cómo te imaginas que es de verdad Ricardo? Pues Ricardo, Ricardo, pues, a ver, es un tío que es nadador, impactante... Pero es feete, tú te lo imaginas, feete, guaperas... Yo me lo imagino moreno, moreno, muy moreno de piel también, finito, ahora es un nadador, tengo que también echar manos de la imaginación. Y, bueno, y poco más, o sea, tampoco... No me fijo mucho ya también en esa imagen. La imagen tampoco importa mucho, David, si al final lo que importa de las personas es como es cada uno. Yo ya me fijo un poquito en eso, ya no... Para el rollete de una noche sí que importa la imagen, pero después ya para más, yo creo que... Con melenita, guaperas... Sí, sí. Lleva un tatú aún. No, tatú no, pero este... Vosotros al pico le dais mucho y bien, ¿eh? Bueno, al final a veces nos ganamos la vida también hablando, ¿no? Por eso te digo, ¿cómo son vuestras conferencias? Bueno, yo creo que son, sobre todo, divertidas. ¿Y quién os llama? Eso me lo respondes tú, que me lo permites. Yo creo que son divertidas, ¿no? Y sobre todo yo creo que tiene que ser eso. Lo que tú transmitas a la gente, le divierta y le llegue, ¿no? Ante todo, y salga haberlo pasado bien y haber aprendido mucho en ese momento. ¿Y quién os llama? Todo tipo de personas, ¿eh? Colegios, a qué les interesa que les transmitamos a los niños, pues nuestra situación, ¿no? De salir de una situación de crisis y cómo lo hemos afrontado. Universidades, gente más mayor, empresas. Empresas también, pues, que tiene su departamento de responsabilidad y, pues, que intentan también que, no sé, dar a conocer esa imagen, ¿no? De que la empresa está comprometida también con esa situación. Y, bueno, pues ahí intentamos también el proyecto de discapacidad, por ejemplo, de la Fundación del Levante. Yo también estoy con la Fundación ADECO. Pues hay muchos sitios, ¿no? Donde les parece interesante, ¿no? Que compartamos con ellos nuestras experiencias y nuestras vivencias. Y yo creo que lo que dice David, ¿no? Que al final acaban siendo muy naturales. Que creo que es como somos los dos, ¿no? Hombre, tenéis un vocablo fácil. Claro. Tenéis un espíritu de superación, yo creo que importante. Podéis causar valores, yo creo que interesante. Es decir, encima, pues, bueno, cocesáis éxitos deportivos. Yo creo que son importantes, ¿no? Es decir, que a un niño le podéis, le podéis, le podéis, pues... Sí, al final... Sí, pero bueno, hay muchas veces, no te creas, ¿eh? Que hay muchas veces, ya no solo por nuestros resultados deportivos, que está claro que sí, ¿no? Pero hay muchas veces que vas a una empresa o vas a sitios y realmente no, o si no se han tomado la molestia de saber quién iba a la ponencia, pues realmente no te conocen, ¿no? Te empiezan a conocer cuando estás tú con la ponencia, ¿no? De no conocerte de nada y, pues, expones un poco cómo ha transcurrido tu vida, pues, les llama mucho la atención, ¿no? Y al final eso les acaba llegando, ¿no? Es decir, joder, ¿no? O sea, no solo son Cristiano Ronaldo, son Messi, son... Vamos, o sea, que yo creo que es bonito, ¿no? Que ver que a la gente que te escucha, pues, le llegue y que después, aparte de ti, te lo transmitan, ¿no? Todo eso, ¿a ti te ha hecho más humano, David, por ejemplo? Sí, yo antes... ¿Tu discapacidad te ha hecho más humano? Sí, yo seguro que sí, me ha cambiado. Yo era antes una persona cuando veía y ahora soy otra, porque he tenido una circunstancia, pues, muy dura en mi vida y me ha hecho valorar malas cosas y tener un sentido de... pues, bueno, de las circunstancias y me ha convertido en la persona que soy actualmente y, desde luego, sí que soy otra persona, seguro. Sí, sí. ¿Cuál es tu día a día? Mi día a día son mi familia y los entrenamientos, desde que suena el despertador a las 7 y cuarto... Claro, te metes a la ducha... Me levanto, me visto, preparo desayunos... En mi casa tenemos... Preparo desayunos, es decir, el tuyo y el de tu mujer... El de mi mujer, el de mis hijos. En mi casa tenemos una regla. El último que se levanta de la cama es el que hace la cama. ¿No? O sea, que yo siempre intento levantarme el primero. El último que se levanta de la cama, hace la cama. Sí, o sea, el que sale el último de la cama, a ese le toca hacer la cama, ¿no? Y, pues, bueno, yo siempre intento salir el primero. Prefiero hacer los desayunos que... Y el primero hace el desayuno. Y el primero hace el desayuno, por supuesto. Y, pues, nada, intentas ayudar a lo máximo en casa, que los niños se vistan, prepararlos para el colegio. En este caso los llevo yo al colegio. Y después de dejarlos en el colegio, a entrenar. ¿Te vas a la piscina? A la piscina, vestuario, cambiarse, entrenar, hora, hora y media de piscina, volverte a cambiar, irte al gimnasio, otra hora, hora y media en el gimnasio. Y, bueno, cuando la temporada lo requiere, que está más avanzada, pues otra vez por la tarde volver a doblar en la piscina. Y si no por la tarde ya te dedicas a... A la familia, sí. A los niños, recogerlos del colegio, extracolares, inglés, baloncesto... Tienen más vida social ya que nosotros, o sea, los niños. Y es que los niños de hoy en día ya no eran como cuando nos criábamos nosotros, que nos soltaban en la puerta de la calle... Juega a la churro bar. Ahora los niños, vamos, ya la tienen más estructurada su vida casi que nosotros, y tienen más vida social que casi que nosotros. No me digas, David, ¿qué hace en la cama? ¿Pone en la lavadora y friega los platos? Que cojo, me levanto y digo, señores... No, de eso lo único es que la lavadora no la pongo. Nunca pongo lavadoras, pero sí cago en la cama, o las comidas, las cenas... ¿Perdona? Cambio pañales, claro, sí. ¿Tú sabes hacer una tortilla en pasta? Sí, vamos, claro, la tortilla en pasta, y lo que quieras, te he preparado. ¿Sabes? Bueno, no soy un gran... Pasta a la boloñesa y a la carbonara... Ah, la pasta, bueno, la tiras ahí con el... Sí, sí, pero yo no lo hago, ¿eh, Tonio? O sea... ¿Tú no lo haces? Yo las cocina, la verdad que no... Como mucho microondas y poco más, ¿eh? Yo calentar y poco más. A mí... Además, tampoco quiero involucrarme mucho, porque si no, al final, me toca acabar haciéndolo a mí. O sea que mejor no aprender, ¿sabes? Oye, vosotros que deportivamente casi lo habéis conseguido todo, ¿cuál es tu próximo reto en la vida, David? Mi próximo reto, a ver, deportivamente, por supuesto, es el de... El de Río, pero... El de Río, claro, pues... ¿Tienes otro reto aparte de...? Pues mira, sí, parece una locura lo que te voy a decir, pero me quiero matricular en la universidad. No, me parece bien. ¿Sabes? Me quiero matricular en la universidad porque yo creo que es una asignatura pendiente que tengo ahí, ¿sabes? Y... Sí, seguir con estudios y tal. Creo que... Aunque tengo poco tiempo, pero quiero hacerlo. Me apetece, quiero hacerlo y yo creo que... Bien, siempre que me tenga tiempo lo voy a estar, me apetece. ¿Ricardo? Yo, sobre todo, dedicarme a mi familia, que, pues, bueno, la vida del deportista, la verdad, que tampoco te permite el poder estar todo lo que quisieras con ellos y... porque, bueno, son muchas concentraciones, muchas competiciones. Tú echas de menos con 22, por ejemplo, en Abazarada, 22 días sin... Sí, porque, pues, traería que, por ejemplo, yo ahora para preparar el europeo, aparte de las concentraciones que había tenido previas y tal, pues, llega el mes de julio, a principios de julio, me subo a Sierra Nevada, estoy allí casi un mes entero, bajo, estoy un día en casa, me voy a Holanda-Indoven, al campeonato Europa, estoy... Lo ganas, lo gano todo... No, 15 días más allí, y la verdad que sí que echas de menos a la familia, ¿no? A la mujer, por supuesto, vamos, ahí necesita un hombre, necesita amor y cariño, y sobre todo a los peques, ¿no? A los peques, pues, también muchísimo, ¿no? Yo me voy 10 días o 12 fuera, por ejemplo, cuando me voy, macho, y a mi familia, a mis hijas, a tal... Si tú necesitas volver, incluso a veces por dos días diría, adelanto el vuelo, tío, y tú me dices, me voy a ir tres meses y mi retoño es doce meses. Tú, psicológicamente, eres muy fuerte, ¿no? Hombre, yo lo voy a anotar, voy a anotar porque voy a dar cuenta que tú te pones el Skype y ves a tu hija, yo no. Llego haciendo el Skype y si la niña no llora, no me entero, no veo a la niña, ¿sabes? Pero eso es para empezar. Pero, de luego, que lo voy a anotar, uf, muchísimo. Pero bueno, como se dice en estos casos, por ellos, ¿no? Que vaya por ellos lo que hago, ¿no? Así que, lo que vaya por ellos, pues, así es. Una cosa que me estoy preguntando, y perdóname toda la hora de esta entrevista, tú en la vida no tienes de que tener mucha prisa siempre, ¿no? Sí, bueno, sí, por último, soy un hombre impaciente, no te creas tú que no, ¿eh? Soy impaciente y, bueno, sí, lo único que pasa es que, que bueno, que sí, también tengo prisas, ¿eh? Sí. Con muchas cosas, sí, sí, de luego. Y lo he dicho, soy un hombre impaciente, con lo cual a veces tengo esos pequeños fallos porque lo quiero todo ya, rápido, y no me doy cuenta que todo tiene un proceso en la vida, ¿no? Pero sí, hay que tener paciencia. Pues muy bien, pues hemos pasado una horita con vosotros. Yo lo más de feliz y lo más de gusto de estar con vosotros. Ha pasado rápido. Para mí es un placer siempre, de verdad, porque en la vida se pierde uno en muchísimas cosas, se pierde tonterías, y luego cuando veo dos tipos como vosotros, y como muchísima gente, me sorprendió también, ya te digo, el chico de, que yo, del tenis de mesa, busca, que le digo, yo te pulo a ti, y me dice, no, yo te machaco, tal, no sé qué. O sea, de verdad. Es un tío que juega segunda división nacional de válidos, y es mucho nivel. ¿Segunda de válidos? Claro. Es un nivel, mucho nivel. Mucho nivel. Sí. ¿Quisieras conocer a alguien? ¿Qué ilusión te haría conocer? ¿A quién te gustaría conocer? Pues no sé, yo siempre he sido muy apasionado del mundo de las motos. Lo he vivido desde muy pequeño, el mundo de las motos, y bueno, conocer, por ejemplo, a Valentino Rossi, yo creo que me haría ilusión. ¿A Valentino Rossi, a ti? Yo fíjate que no tengo ningún así, ningún referente, bueno, deportivo, no tengo así, nadie en la cabeza, que me gustaría conocer. ¿Presente en Obama, allí en Nueva Orleans, David? Ya que vas para allá, pues que te visite. Un gran puntazo. ¿Sabes? Está bien, sí. Hace una foto en Twitter y me la mandas. Te la mando, ¿sabes? Igual es alguno de No Barleás, y no es Obama, ¿no? De color, también, que hay muchos, está bien. Pero no, me gustaría también, me gustaría. Alguna figura... Mira, Gasol, por ejemplo, me gustaría conocerlo. ¿Quién? Gasol. Gasol, a Pau. Sí, a Pau. Me gustaría conocerlo. Sí. Pues vamos a ver si algún día viene por aquí y lo conocemos todos. Estaría bien. Oye, pues muchísimas gracias, David Casinos, que te vaya muy bonito por Nueva Orleans, por Louisiana. No nos abandones en el Twitter. No, además, os mandaré la foto del puente. Mándanos una foto del puente, si es posible, la publicaremos. Sí. Ricardo, sigue entrenando, sigue ganando. La natación paraolímpica está en tus manos en Río. Lo intentaremos, lo intentaremos. Lógicamente, el año que viene, seguramente, si seguimos aquí, pues estaremos hablando de otras cosas y si no, pues bueno, en el 2016, si seguimos estando, me traeré las medallas, que estaré. Es un reto importante. Eso está hecho. Que traigáis los dos las medallas en el 2016 de Río de Janeiro. Felicitar al Edi, discapacitado de fútbol de Levante y en Deportiva, que se ha alzado con el Campeonato de España. Como os he comentado, vendrán aquí o vendrán al programa de Julio Inso un ratito para contar esa experiencia. Y, David, muchísimas gracias. Gracias, Toni. Gracias, Ricardo. Gracias. Y, como siempre os digo, apostar con la mejor casa de apuestas del mundo, con B365 y cuando tengáis una comida de empresa, cuando queráis quedar bien con la mujer, con los niños, con los amigos, restaurante Casa Patacona, se hacen unas paellas y una comida excepcional. Hasta el lunes que viene, como siempre os digo, y que la sonrisa y la alegría os acompañe siempre. Chao. La MISON, la MISONIHA A два. Esta es la primera.